En este programón, si hay un secreto, ahora te lo digo, hacer que estás jugando con amplificación. Si hay un secreto, ahora te lo digo, hacer que estás jugando con amplificación. Y hoy este libro que el Salva nos presenta, lo estuve ojeando y está bastante bien. Está bien escrito y además sostenta anécdotas y sueños y citas por doquier. Está divino, se repasó el banchero, parece Gil, pero anda bien de bien. Seguí escribiendo que quien te dice un día nos dé una alegría trayendo un pulister. Seguí escribiendo que quien te dice un día nos dé una alegría trayendo un pulister. Nos dé una alegría trayendo un pulister. Nos dé una alegría trayendo un pulister. ¡Aplausos! Una maravilla, ¿eh? Una maravilla, una maravilla.